Macarrones con queso En un sartén vamos a agregar crema de queso, queso mozzarella y la pasta previamente cocida Incorporamos hasta que el queso se derrita Quitamos el fuego y le añadimos pan molido, parmesano y queso cheddar Ponemos en el horno unos minutos y listo Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento Porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com Tomen nota